Oh María, tu redacta siempre en nuestro camino, como signo de salvación y esperanza, nosotros nos encomendamos a ti, por la salud de los enfermos, que antes en la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús. Has mantenido y mantuviste firme tu fe, tu salvación del pueblo romano, tú que sabes lo que necesitas, y estamos seguros de que nos vas a proveer, como en Cana de Galilea, puedas regresar la alegría y la fiesta, después de este momento, después de este momento de prueba, ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos por la voluntad de nuestro Padre, y hacer lo que nos ha dicho Jesús, que ha tomado sobre nuestro sufrimiento, y ha tomado sobre sí nuestros dolores, para llevarlos a través de la cruz, el gozo de la resurrección, bajo tu protección, busco refugio, Santa Madre de Dios, no me abandones, no desprecies mi súplica, de lo que estamos a prueba, contra él. y no desprecies mi súplica, desde cívica, người mus websites, Oh Virgen gloriosa y bendita, cúbranos con tu manto sagrado, alma mía, entrego en este momento, alma mía, entrego en este momento, de la oración del Santo Rosario y de la confiación de Jesús tus padecimientos corporales, emocionales o mentales por medio de los brazos amorosos de la Santísima Virgen María Alma Mía entrego este momento de la oración del Santo Rosario para confiarles el alivio del alma y la curación del cuerpo tus padecimientos corporales, emocionales o mentales por medio de los brazos amorosos de la Santísima Virgen María Alma Mía al encuentro del Señor con mi camino personal por eso escucha lo que te proclamo por favor respóndeme vive el amor, la misericordia y el perdón del Padre Señor ayúdanos por favor te pido Santísima Virgen María por la salud de mi cuerpo por la paz de mi mente te pido perdón amén 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 Gracias.